Se sale el puntito de rojo que está grabando, ¿no? Pero no está pestañando. Supongo. A mí está más esto y entonces el hombre se sorprea. Y ahora el otro trozo. Se dio rojo que estoy grabando. ¿Esa es la pintera, tío? La pintera. El pecho ahí atrás. ¿Eso? Sí. Y esto dos son pechos acá. ¿Qué color es el palo? ¿Coderado? ¿Cayó? Sí, sí. A ver, lo que está grabando. ¿Dónde está? ¿Dónde está grabando? 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 ¿Esta grabando? ¿Dónde está grabando? ¿Dónde está grabando? Sí, la grabando. ¿Qué onda? Bueno, pará, a ver. ¿Dónde está grabando? ¿Necesito más a los palo? ¿Sí, più o más a los palos o ещё? ¿Vamos a usar dinámico? son mensajeras esas no mire bien pero el sol ahí las mata como la derecha me va a bajar después de los árboles le ponen por el barco no hay nada ahí está ahí está ahí está ahí está ¿Qué hay por ahí? ¿Un halcón o algo? ¿Un gavirón o algo? Sí, es un halcón, pero esos son los que comen insectos, igual a la zona en la mano. Avísame si lo ve. ¿Para qué área? ¿Para apuntar por allá? Veo que está aquí atrás, veo que está atrás. Veo que está atrás, está quedando con el paroma de diámpos. A ver, así. Oye, yo no me voy a dejar ver lo que estoy grabando, así que espero que esté grabando, que esté grabando bien. Ahí se va cuando va a soltar para grabar la suelta. No, mira, yo me voy a quedar mejor aquí para cuando yo estoy suelta la paloma, ver qué hace el palomo. A ver cómo sale, a ver si se queda mirándola. Nada más que la vea o la siente tiene que salir para el aire, me imagino. El lema me sacó en el palomar. ¿Tú te vas a ver esto, no? Sí. Ya. Me sacó en el palomar chala y el tipo, estoy dando y metí el tipo, ¿no? Sí. A la perra lo metí. Por eso le puse el donón azul ahí. A ver si no come pinga con el palomar. ¿Tiene algún nombre de palomo? Palomo no. Palomo no. ¿Esto es Baitao, no? Esto es Baitao. O hasta lejos, no sé por nosotros. Bueno, está la última competencia. Yo me integré tarde. Estaban haciendo competencia aquí en lo que es Houston y zona aledaña. Este es el último palomo que estaba competiendo. Así que espero que quede bien la grabación. Ya, con las casacas y todo esto me imagino que lo que vea tiene que salir. Ahí veintegro. Vamos, si hay una gafona. Ya se puede, vamos a ir. La soja, 4 horas para haceresta en el congировamiento los nyt. Bien, está bien, vamos a poner una gafona y quita. Es que no hay un nuevo calificante. eso está tapado en azul de palomar eso no es mal, yo también lo tenía siempre está preguntando Tito todavía no ha salido, está trasteando aquí en el palomar está trasteando aquí en el palomar si a lo mejor no la ves y la sueltan ahora y este palomo de qué línea viene ese es hijo de un nomado que tuvo Pablo Pablo del Norte, de 45 estuvo robando con Katie y yo lo compré en Katie Grant ya, pero no sabe dónde viene, ahí está no sabe si hay alguna línea que se conozca un poquito da la línea de dónde viene, dónde viene el papá de él es un ahumado de... creo que se llama Leopold Izquierdo, el muchacho de Miami y le ponte a algún lado así por ahí ahí ya y la mamá mira no, el palomero cuando salió lo vi volando bien me recordó un palomo que estuvo en Cuba y mirá, y volaba la cabeza y me venía para atrás así mismo prototipo, así un poquito como en forma aperada de buchi ahí está buscando a ver si le pasa algo y aquí lo expliqué ¿de qué color de paloma que se ha asustado y que no la vi? es una paloma, es un bosqueado creo que es cava una paloma, es una paloma y aquí, 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 aquí crey... que era algo no re gallardo, ¿por qué era la paloma que no la ni pasada sintiativa, no era el ¿y donde tu cría? yo bajé para por el 90 ¿90 que es? más o menos el 8 y el 90 acerca de mi trabajo ¿y tu nombre es Chepe? ¿cómo es? Chala chala empuja a la otra, chala a la derecha empuja déjame aprovechar de grabar la paloma yo pensé que se asustaban para que saliera no sabía que había que esperar que saliera yo pensé que se asustaban para que saliera y es al revés ya no lo sabía pero eso me quedé déjame grabar la paloma mientras aquí yo pensé que nada más que se tiraba se le asustaban un ratico la paloma esta es tuya, ¿cuál es tu nombre? Joel ¿y donde tu crías Joel? aquí de ahí en Spring ¿y te conocen por Joel nada más? bueno en Miami me conocían por el flaco del Pechot Flyer y la 37 ¿qué es el petróleo ahora? ¿qué es el petróleo ahora? paloma al aire, a suerte está bonita la paloma mira la barriga aquí vamos dime dale ahí salió salió la paloma está bien abierta la paloma esa la paloma la traje de Miami el diciembre me la regalaron ¿sabes de qué línea viene o algo de eso? yo perdí ahí en el Norway la traje como macho mira la del lado allá la paloma es la del lado allá la que viene adelante ahora viene al lado izquierdo la paloma no la paloma es esta del lado acá la derecha la del izquierdo mira la del izquierdo la paloma es esta del lado está bonita la paloma esa paloma se cojo petilla me la regalaron como macho y salió hembra pero no sé por aquí la paloma a lo mejor si va a tirar si va y la paloma lo tengo porque donde se va el palomo se tira ya va y alando por la casa y alando por la casa la paloma habla mucho mucho habla la paloma ella estuvo grabando y se fue cuando analizó la paloma y se la estaba buscando y se la estaba buscando mira mírala buscando adelante el palomo mira mírala buscando adelante el palomo todo el tiempo mira le tenía que dar el trabajo al palomo mira la adelante el palomo mira mira la abierta El páramos está tomando una conducta que no es nada. No, no, ya tenía que haber enseñado el techo ya. Pasó un cardenal, no sé si se quedó grabado. El páramos está paseando. Ya tenía que haber enseñado el techo. Sí. Con mucho la paloma hubiera cogido, tiene que haberse metido a la cañona y a la paloma.